Estilo callejero yo represento Momento atento, es que llego el tiempo De soltar talento y todo lo que siento Los Nikes firmes son el pavimento Si, 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 sabes que esto es cierto Que el esparca ha vuelto con el 100% Controlo el tempo, lo hago en modo experto Mientras fluyo, me divierto Limastreas como Sub-Zero Queremos ser los primeros Salir de este agujero Le meto huevo, yo no exagero Te tasco guerrero, soy el pionero Por si no sabías de dónde es el rapero Voy a golpear el avispero Espero que pronto cheque el dinero SPARK no se va Seguimos rifando por acá En la puerta al cartel de no molestar Armada callejera All-Star Haters tiran, no me dan Me respalda toda mi gang Ten cuidado con estos tipos Son chicos listos con el arsenal Bang, bang, bang Bueno, esto yo lo versus Con puro calibre preso Solo vengo por el puesto que he ganado Me merezo, yo ya no desaparezco Pa' que tiene como sueno Con estilo fresco Ser transparente me transporta ileso De acá no entra el humo espeso Aceptando el reto Rapero completo Solo traigo Y dirijate peso Si comenzamos desde abajo Hoy estamos aquí Escupiendo fuego Y escribiendo otro hit Buena crema Buena rima Buena shit Llegamos pa' quedarnos Dominamos la street Si comenzamos desde abajo Hoy estamos aquí Escupiendo fuego Escribiendo otro hit Buena crema, buena rima, buena shit Llegamos pa' quedarnos Dominamos la street Soy un híbrido dominando Cualquier tipo de terreno A toda máquina vamos, vamos Y ahora no tengo freno Paso atrás ni pa' agarrar impulso Sobre cualquier ritmo, sabes, siempre abuso Así disfruto, soy un tipo astuto La calle formó este diamante en bruto Todo lo que tengo es puro estilo callejero Pues salimos desde el guero Queremos ser los primeros Aquí vamos a lograrlo, ya no van a detenernos Si controlo yo el tintero ya el microscopo veneno Sientes calor y no estás enfermo Líricas queman como el infierno Keep it real desde el día cero Esto del rap es trabajo serio Seguimos para arriba yectando tinta Con lírica explícita nunca extinta La dosis perfecta que necesitas Para encenderte cual dinamita Recojo el producto de esta semilla Y dejo sobre la música mi alma Todo un recuerdo que no se olvida Toda una vida barra tras barra Siéntelo, escucha, disfrútalo Sácalo, préndelo y fúmalo Directo de Taxco pa' todo el mundo Es la Armada Callejera, home let's go Siéntelo, escucha, disfrútalo Sácalo, préndelo y fúmalo Directo de Taxco pa' todo el mundo Es la Armada Callejera, home let's go Es la Armada Callejera, home let's go Yeah, yeah Esparc Torres en el microphone Directo desde Taxco Guerrero Para todo Mexe Hasta la Armada Callejera, home let's go Gracias por ver el video.